Es palabra del Señor En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores que habían acudido Se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médico los sanos Sino los enfermos Andad y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio Que no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Es palabra del Señor Misericordia quiero y no sacrificio Amén. Amén.